Bienvenido a tu canal Bingo de Cerro Y buenas buenas mi linda gente Aquí tenemos un video mal De nuestro corresponsal Víctor Martínez Está ubicado En El país de la bota Nada más y nada menos que Italia Saludos a toda nuestra linda gente Que nos ve en toda Italia Un fuerte abrazo Para todos aquellos que están en Europa Oceanía Norteamérica América Central Sudamérica También un fuerte abrazo Para nuestra gente que está en Asia Y pues Los que están en barcos Navegando Pues también un fuerte abrazo Muchos saludos Y pueden ver Así es como llueve En Lugano Así es Nuestro amigo Víctor Martínez Nos regala Estas bonitas tomas ¿Verdad? Como son las casas Por si Para toda la gente que no ha ido a Italia Todavía ¿Verdad? Y que tienen La idea O quieren conocer Pues nuestro Querido amigo Nos está dando a conocer Este bonito Paisaje Paisaje ¿Verdad? Se puede decir Citadino Y también ¿Verdad? Como es el clima Ahorita que va a entrar Ya el invierno ¿Verdad? Comienza En noviembre Y a diciembre Ya Ya comienza A nevar fuerte ¿Verdad? Así es que Espero que lo disfruten Saludes para todos Aquellos ¿Verdad? Que siempre apoyan Al canal de Gringo Cerro Saludos Saludos también A toda nuestra linda gente Que comenta Que comparte Si no estás suscrito Te invito A que te suscribas A este bonito canal También Un fuerte abrazo A todos Los papás Y las mamás luchonas Los que son Solteros Papás solteros Y mamás solteras Un fuerte abrazo Que Dios les dé salud Para seguir Dándole a sus hijos Lo mejor Porque eso es lo que quieren El papá Y la mamá Darles Una mejor vida A sus hijos También Les invito A que sintonicen A través de Facebook ¿Verdad? De partidos de fútbol De asociación deportiva Las Garzas Que son también Ellos son Parte De San Juan No Malco Si no me equivoco Así como La Longaniza ¿Verdad? Todos esos lugares Son parte De nuestro querido San Juan No Malco Y por supuesto Nuestra gente De La Palma Saludos también Que son parte De San Rafael De Los Grajuelos Así es que Mi linda gente Espero que hayas disfrutado Y no me resta Que no le No le haga Como dicen Esos ojos Nubosos ¿Verdad? Esas carnosidades ¿Verdad? Esas cataratas Ya que Todo eso Se deriva De asolearse Demasiado Del resplandor Del sol Y claro Está Que El sol Un día soleado Y la nieve Pues resplandece Aún más Lo que es ¿Verdad? El panorama En ese momento Gracias Mi linda gente Y espero Que lo hayan disfrutado Nos vemos Hasta el próximo video